La crítica de Momo a Coscu por inflar a Yelao. Uno como amigo, lo que tiene que decir es, amigo, escuchame, para afuera, para mí vos sos el ganador, te voy a bancar a muerte y todo. Para adentro, tenés que laburar esto, hagámoslo otro, hagámoslo aquello. Tiene que tener una devolución de un amigo, ¿entendés? Yo ya le había hablado, Llanero, yo hablé mil veces y le dije, mi parecer, yo soy un gil igual, yo soy un gil, no soy quien. Pero como amigo uno, puertas para adentro, tiene que hablar de otra manera. Como amigo uno tiene que decir otras cosas. Para afuera ponemos el pecho por nuestro amigo y para adentro hay que laburar. Pero nada, es un mea culpa que tenemos que hacer todos, todos. Tras la derrota de Yelao ante Virus en la velada del año 4, Momo hizo una conclusión personal de la misma, donde habló sobre la postura de Coscu en cuanto a la imagen de Yelao. Asegurando que lo confió demasiado de cara a su pelea, ya que en varias transmisiones dio por sentada su victoria. Aunque por supuesto, esto no lo convierte en culpable de la derrota.